Fragmento 84 Y lo que entendió Koga es que la venganza era un plato que se servía frío Nos bañamos desnudos, pero no le dejé que me tocara Ese verano había ido con Koga casi cada día a la Corvina, una playa nudista Un día, sin embargo, fui con Regina y sus hermanas al playón de Saya Yo tenía entendido que también era nudista, pero solo lo era en la parte de los pilares Y aún así, ninguno de los presentes me dijo nada, a pesar de que había familias con niños Ni percibí siquiera que nadie me mirase de alguna manera Motivo por el que yo siempre, a partir de ahí, respetaría que en la zona nudista hubiera gente que no se desnudase Cuando no todos los nudistas lo entienden del mismo modo Desnudarme delante de Salva no fue una aberración Lo que demostró ser una conducta aberrante fue lo que hice con Efe, un compañero de Koga Efe trabajaba en un turno diferente al de Koga, pero Koga siempre me estaba hablando de él De lo paternalista que era con él Así que una madrugada marqué su número de teléfono, el del trabajo Y me hice pasar por una mujer que estaba desesperada Y que había marcado ese número por casualidad Mi personaje estaba inspirado en un programa televisivo que se emitía por esas fechas Creo que el de Pedro Ruiz, o tal vez, Fernando García Tola Quiero decir la voz femenina que imitaba Efe tuvo la sensación de que realmente había ayudado a esa mujer a no quitarse la vida Porque se lo contó a Koga, que también me lo contó a mí Y yo seguí llamándolo otras noches, hasta que un día dejé de llamar Y esto Koga también lo entendió Su comprensión para con mis cosas Era algo que también me atraía de él Y que compensaba lo que no podía darme en la cama A pesar de que él se esforzaba mucho en satisfacerme Que puede que eso no lo haya dejado claro Gracias por ver el video ¡Gracias!